Acuérdense, emoji de guitarra aquí abajo en los comentarios. Listo amigos, estamos aquí en Guitarra Custom, estamos con Nico, vamos a hacerle algo a mi pedalera. Nico, cuéntame qué le vamos a hacer. Listo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitarle todos los cables que Sebastián en su pedalera y también los cables de corriente. ¿Por qué? Porque vamos a hacerles nuevos cables, vamos a usar los kits Evo de Disaster Area, vamos a armarlos a la medida y vamos también a ajustar todo el flujo de señal para que quede muy, muy organizado, pues por todos los eventos en los que él toca o cuando va a grabar o cuando está en su casa grabando, pues siempre tener organizado todo va a ser muy importante. Listo, entonces ahora vamos a arrancar de una. Listo, entonces aquí lo que primero vamos a hacer, Nico va a hacer es desarmar todo, porque vamos a cambiar varios cables de los que están ahí y vamos a ordenarla, obviamente. Y hay un cambio en la pedalera porque ya no está el Simplifier, pero no se preocupen que eso se los voy a contar en el próximo video. Saqué el Simplifier no para dejarlo de usar, no, sino para ponerlo en otra parte como si fuera en mi Sampleas. Entonces ya después les voy a comentar eso, vamos a desarmar la pedalera. Listo, entonces vamos a probar aquí los cables, tenemos un tester y lo que vamos a hacer es los ubicamos y aquí señalamos y nos van a aparecer el 1 y el 3 están bien, el 2 y el 2 y el 3 y el 3. Así que ahí vamos bien, vamos a probar los otros cables que tú tenías. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal chicos? Bueno, aquí ya tenemos toda la parte de cableado de señal, ya lo tenemos con todo el flujo de señal, luego Sebas me imagino que explicará cuál es el flujo y aquí lo que vamos a comenzar es a ensamblar toda la parte eléctrica. Entonces tenemos esta Phoenix de Walrus Audio que va a alimentar todos los pedales, así que vamos a arrancar con eso. Bueno, acabamos de terminar y esto quedó increíble. Por aquí encima quedó todo súper organizado, Sebas ya tenía el orden y lo único que hicimos fue revisar cómo estaban los cables y si estaban haciendo buen contacto y luego de hacer toda la parte de ensamblaje de señal, entonces por acá tenemos toda la sección junto con el Power Supply. ¿Listo? Entonces ya saben que si ustedes quieren, pues aquí hago publicidad, pueden escribirnos a Guitarras Custom 301-678-7458, Instagram Guitarras Custom Store o Facebook Guitarras Custom y bueno, esto lo van a ver en el canal de Sebas, así que estamos atentos en lo que les podamos colaborar. Gracias Sebas por contar con nosotros para esto, es para nosotros un honor tenerte acá. Listo amigos, ya está la pedalera. ¿Cuáles fueron los cambios que hice? Simplemente sacamos el Simplifier. En otro video les voy a mostrar por qué, no es que lo deje de utilizar, no, al contrario, lo voy a usar aún más. Solo que no lo voy a tener en la pedalera, próximo video después de este les voy a explicar por qué. Ok, tengo mi nodo cableado de Evo, que eso básicamente es lo que colocamos aquí, Evo, y la línea como tal queda de esta manera. Entramos al Buffer, del Buffer vamos al Compresor, del Compresor vamos al primero Overdrive, que en este caso es el Morning Glory, luego vamos al segundo Overdrive que es el BB Preamp, luego al tercero que es el Timmy, luego después el Moonshine, después del Moonshine vamos al Epi Booster, aquí ya salimos los pedales de ganancia para entrar al pedal de volumen. En el pedal de volumen hay dos salidas, una salida que va al H9, que es como la salida de línea, y hay otra salida que es al afinador, o sea prácticamente el afinador no va a estar en mi cadena de pedales, sino solamente va a estar conectado al pedal de volumen, o sea si yo bajo el volumen, yo puedo dejar el afinador prendido siempre, entonces es algo muy chévere de este pedal. De aquí salgo al Eventide, al H9, que es mi pedal de modulación, aquí uso pues todo lo que es chorus, incluso a veces también uso algunos delays, que también están muy chéveres, o reverse, bastantes cosas. De aquí salimos en estéreo, de aquí ya empieza el estéreo, al Timeline, del Timeline al Big Sky, y aquí es donde viene el Simplifier, porque después del Big Sky voy a usar el Simplifier, como si fuera un amplificador, básicamente normal, como si ustedes se hubieran conectado a un amplificador. Por un lado va a estar el Simplifier, y por el otro lado va a estar el Iridium, que eso no se preocupen, que como el Timeline les voy a mostrar el otro video, porque ahí tuve que hacer una pedalera diferente para eso, entonces va a estar muy chévere, luego les voy a comentar cómo va a ser mi línea, porque va a ser algo muy práctico, que voy a hacer porque estoy grabando mucho en la casa, estoy haciendo el resto de cosas, entonces, y obviamente gracias a Guitarras Custom, por este ensamble de los cables, del orden de la parte de abajo, la Power Supply, todo este tema, todos los cables están al fiel, y que vamos a hacer ahorita, vamos a probarlo. Listo amigos, vamos a probarla, obviamente todo tiene que sonar bien, a la perfección, y suena bien, significa que todos los cables quedaron bien, todo quedó bien, probamos cada pedal, aquí tenemos el Morning, tenemos el Bibi, tenemos el Timmy, tenemos Moonshine, tenemos un Shimmer, tenemos lo que es, una Rever, y un Delay, ahí está, prácticamente ya tenemos todo, ahí está, ahí está, y un отметito, así, y un Means, y un 두o. y ahora vamos a probar los ambientes ya tengo como mis presets programados así que y 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